Fue en 2006 cuando Cristina Martínez comenzó la aventura con su blog. Empezó haciendo recetas y subiéndolas. Quería compartir toda esa sabiduría que nos ofrece en las redes sociales con todo el mundo. Poco a poco, de ahí fue ampliando miras hasta lo que es hoy una bloguera gastronómica de renombre, por lo menos en la comunidad foral, y ya empieza a tener calado a nivel nacional. ¿Empiezas, Cris, o ya lo tienes desde hace tiempo? Bueno, casi lo he tenido más antes fuera que en casa. Sí, ha sido lo de ser profeta en tu tierra siempre, es una verdad. Y la verdad que tuve la oportunidad de que me conocieran antes fuera que en Pamplona, pero bueno, hace ya unos años con el tema de las redes sociales, ya en casa me pude dar a conocer y ahora tengo aquí mis mejores fans. Cristina Martínez, alias Garbancita. Una trayectoria también un poco improvisada, ¿no? Sí, bueno, la verdad que no era nada que estuviese premeditado, no había ningún objetivo. Ha sido todo muy agradable porque ha sido una sorpresa detrás de otra. La verdad que he tenido la suerte de encontrarme en el momento oportuno, con la gente oportuna. La verdad que luego además, pues bueno, gente muy generosa que me ha ayudado un poco a que esta trayectoria pues sea un poco más espectacular y diferente. Y la verdad que, bueno, muy muy contenta. Porque claro, ¿cómo era la Cristina de 2006 la que empezó con el blog, que además te dedica a veras profesora? Sí. ¿Y cómo es la Garbancita de ahora? Pues fíjate, bueno, aquella Garbancita pues estudió informática y estudió electrónica y bueno, pues a mí de toda la vida me han encantado los ordenadores, después aprendí a programar máquinas y me apasionaban las máquinas, pero siempre, pues bueno, como en lo que es mi parte de ocio, en mi vida personal, pues siempre tenía una inquietud por la gastronomía, que pues bueno, pues la iba desarrollando poquito a poco y yo creo que fue un poco en paralelo, hubo un momento en el que yo hacía una serie de colaboraciones en internet con un magazine de música y fui, pues bueno, quitando aquella parte relacionada con la música y vinculando la parte de la cocina. Y bueno, pues ese fue un poco el comienzo, pero bueno, como, pues no sé, pues cualquier otra cosa que puedas hacer como hobby, en vez de apuntar las recetas en un cuaderno, pues decidí hacerlo en un blog porque lo mío eran los ordenadores y para mí era más rápido anotarlo en, pues con el ordenador que era en un cuaderno. Y ahora, ¿cómo te, o bueno, cuéntanos cuál es un día a día? ¿O a qué te dedicas? ¿A qué se dedica Garbancita? O sea, que está de un lado para otro, siempre pendiente del móvil, siempre pendiente de la red, de comunicar, todo eso, tal experiencia, todo lo que vives, todo lo que comes también. Sí, pues bueno, la que me dedico es la gran pregunta porque yo que a veces también me hago y si además yo tuviese que buscar un patrón, ¿no?, de cómo es mi día a día, realmente es que no hay un día igual que otro en planos generales. Digamos que, pues bueno, me dedico a cubrir muchas actividades gastronómicas que pueden ser, pues una visita a un restaurante, asistir a un congreso o a actuar como jurado en un concurso y todo esto me lleva, pues bueno, a recorrer toda España, haciendo siempre cosas diferentes y sobre todo, pues bueno, compartiendo la experiencia con gente diferente. Luego, pues sí que puede ser una constante mi presencia en las redes, ¿no?, contar todo esto y hacer que los demás, mis seguidores, puedan vivirlo a través de mí, que soy en primera persona porque es en tiempo real, de manera pues que, bueno, pues pueden generar un feedback, ¿no?, un diálogo con la situación y con la gente con la que yo me encuentro y de esa manera, pues bueno, pueden ser partícipes. ¿Eres periodista, Cristina, o comunicadora? Soy comunicadora, el periodismo ya es una, digamos que es una carrera con su título, pero bueno, al final comunicar yo creo que es un don o una habilidad que tú puedes tener independientemente de tener los estudios. Evidentemente, yo no me comparo, quiero decir que yo comunico, además lo hago en una clave muy personal, duelo mucho que un periodista o por lo menos un periodista trabajando para un medio se pudiese permitir el poderlo hacer de esa manera porque yo de alguna manera lo hago con mi personalidad y a veces pues es, bueno, un poco convencional, incluso políticamente incorrecta, ¿no? Y entonces eso es un poco lo que marca la diferencia. ¿Y cómo se transmite la gastronomía? ¿Cuál es el secreto? Para tener tan, bueno, porque claro, hay muchísimos blogs, hay muchísimas páginas de recetas, de cocina, pero está claro que lo tuyo es éxito también. Pues vamos, mi única fórmula o mi única receta es hacer algo con pasión. O sea, a mí esto me encanta y es que me nace. O sea, no te podría decir cómo se hace porque es de la única manera que se hace hacerlo. Sí, y es que estoy hablando de gastronomía mientras como, toda la gente con la que me relaciono está dedicada de una manera u otra a la gastronomía, no sé, es casi 24 horas al día, 7 días a la semana y para mí es que es, no sé, es un motor que lo hace girar todo y es pasión. Porque la gastronomía también, me has dicho que era una de tus pasiones, pero claro, al ser, al final te has convertido en un crítico gastronómico. Una cronista. Una cronista gastronómica. Que queda más amable. Y todo eso, ¿se aprende o te sale solo también? A ver, bueno, yo lo he aprendido todo porque, pues bueno, así como hay gente que tiene la suerte de poder decir que en su casa, a través de sus, pues bueno, su abuela, sus tíos, su madre, su padre ha podido aprender mucho de gastronomía, pues no es mi caso. O sea, mi abuela cocinaba por pura supervivencia, mi madre le gusta mucho comer, pero el tiempo le gusta invertirlo en pintar, en otro tipo de habilidades plásticas que ella tiene, con las que disfruta. Y bueno, a mí, pues bueno, no me ha llegado todo ese recetario popular, mimado, que muchas veces es lo que te sirve para tener un buen bagaje. Yo lo que he hecho es irlo trabajando por mi cuenta. Ahora que he invertido muchísimas horas en probar muchísimas cosas, en cocinarlo yo, y bueno, pues todo eso yo, vamos, en mi caso, no se nace, sino que se hace. Se hace. Y bueno, desde luego no, a ver, sí que puede haber diferencias con alguien que lo ha mamado desde pequeñito, pero luego, pues al final metes muchísimas horas, entrenas mucho el paladar, pruebas muchos registros diferentes de sabores, y todo eso es lo que te va dando, pues bueno, la capacidad para poder no criticar, sino, pues bueno, contar qué es lo que estás comiendo. Contar en palabras cómo saben las cosas, ¿no? La sensación, claro. Claro. También, Cristina, haces mucho de maestra de ceremonias. Sin ir más lejos, ayer estabas en Mendavia, dando el pregón de la Feria de Denominaciones y Leyendas, ¿no? ¿Te llaman mucho? Sí, me llaman muchísimo. Y bueno, que me llamasen de Mendavia me hizo mucha ilusión, porque es un auténtico privilegio, imagínate, la localidad con más denominaciones y marcas certificadas de calidad de España. Y que te llamen. Que me llamen y que además yo lo pueda contar a mi gente, porque esas son cosas de las que yo como Navarra puedo presumir, y me gusta hacerlo, porque yo recorro, pues bueno, muchas ciudades conociendo otras gastronomías, ¿no? Otro patrimonio culinario, y que de vez en cuando puedes decir, pero es que lo mío. Y entonces, pues bueno, Mendavia es la máxima expresión de ese patrimonio que tenemos aquí en Navarra, y además, bueno, es gente muy trabajadora, muy emprendedora, y es un gustazo ir allá, compartir un día como es y con ellos. Y bueno, y en general, pues sí que la verdad que tengo la suerte de que me llamen para muchas de estas cosas que hacen muchísima ilusión. Ya lo creo. Y que tiene, bueno, ¿cómo dirías que es la gastronomía navarra, Cristina? Tú que sabes tanto y que has conocido también de otros lugares de España y del mundo. Bueno, yo creo que la gastronomía navarra como pilar fundamental lo que tiene es el producto, tenemos la suerte de tener un abanico de productos excepcionales, y algunos muy singulares, que nos hacen, pues bueno, tener un carisma propio. Luego, además, tenemos una cocina que, en lo que es la parte tradicional, bueno, tenemos unas recetas también, pues muy identificativas, que, pues bueno, pues nos hace tener un patrimonio gastronómico sólido, y lo que es ya la parte, quizás, pues bueno, más vanguardista, o más de cocina de autor, yo creo que tenemos, pues bueno, unos cuantos embajadores de la cocina navarra que son espectaculares. Sí, está, bueno, ¿y cómo está la comunicación de la gastronomía navarra? Porque el otro día hablaba con uno de los maestros de Navarra y decía, y es que teníamos que darle más impulso, más salida, ¿no? Las buenas opciones a través de los blogueros y blogueras. Sí, sí, evidentemente, quizás aquí en Navarra, pues bueno, no existen cronistas o críticos de referencia, evidentemente, cuando tú tienes algo que contar, hace falta canales para que eso llegue al gran público, y ya no tanto al público navarro, sino como que llegue al exterior. Yo, además, creo que en ese sentido hay que hacer una reflexión más o menos profunda sobre cómo queremos que sea la gastronomía navarra en un futuro, porque yo sí que he hecho en falta el relevo generacional, porque dentro de 10, de 15 años, bueno, la gastronomía a nivel global habrá ido cambiando, la navarra también, necesitamos tener estandartes que sean los que la representen, necesitamos movernos mucho fuera, y durante mucho tiempo lo hemos hecho muy bien y nos ha dado muy buen resultado, pero también hay que ir cambiando de registro conforme va cambiando con la forma de comunicación y la gastronomía en general. Claro, y eso poco a poco, ¿pienes que lo podremos, se podrá conseguir? A mí me gustaría hacer hincapié en que tenemos que ser observadores y empezar a darnos cuenta que es necesario un cambio, o por lo menos ir evolucionando conforme va cambiando el resto del sistema, porque muchas veces yo creo que lo que veo a mi alrededor es un poco estático, y creo que hay que darle un pequeño meneo. Hay que darle un meneo, ¿no? Sí. Bueno, y podríamos ponernos todos a intentar hacer un blog, a comunicar, por lo menos, como muy bien has dicho, desde nuestra, cada uno, nuestra, punto, nuestra, Todos tenemos algo que contar y algo tenemos que transmitir. ¿Cuál es tu próximo objetivo, Cristina? ¿Dónde te vas? Bueno, mi próximo viaje es ya, mirante, esta semana me voy a Marbella, que voy, bueno, es un evento que organiza Antonio Banderas, junto con Eva Longoria, que es una serie de conciertos que se hacen en Marbella durante un mes. Pero, Antonio Banderas y Eva Longoria. Sí. Si no he escuchado mal. Sí. Vaya, bien. No sé si voy a tener la oportunidad de conoceros, pero bueno, hacen un festival musical que se llama Starlight, y bueno, durante todo un mes hay una serie de conciertos, y en la zona VIP, pues la restauración la gestiona el catering del Bulli. El Bulli desapareció hace un año, pero el catering se mantiene, lo lleva a Paco Roncero del Casino de Madrid, y entonces, pues bueno, a mí me han invitado al concierto de Rafael para cubrir la parte gastronómica de esa zona VIP, para contar un poco qué es lo que se va a degustar allí, y bueno, pues se pasó, pues conoceré Marbella, visitaré también Calima, que es un restaurante de dos estrellas Michelin, de Dani García, que es un cocinero excepcional, así que bueno, pues era un viaje express de fin de semana, pero bueno, con muchas motivaciones, porque hay unas cuantas cosas muy especiales. ¿Y cuál ha sido el último viaje que has hecho? Pues el último viaje fue a Valencia, hace cosa de semana y media, hace dos semanas, a veces con tanto viaje pierdo... Ya pierdes la noción del tiempo, ¿no? Sí, sí, es verdad, porque no sabes si realmente estaba hace una semana o dos, pero bueno, creo que hace una semana y media, fui de jurado al concurso de arroces de Alcira, que eran ahí a fiestas de Alcira, y bueno, pues era un concurso con arroces de nominación de origen de Valencia, además allí, pues bueno, como jurado estaba en los mejores cocineros de la comunidad valenciana, y una oportunidad para aprender de arroz, porque además es un producto que me encanta, los arroces de toda la comunidad valenciana son excepcionales, y bueno, yo aproveché también para visitar unos cuantos restaurantes de la zona y estar allí con amigos cocineros, y bueno, disfrutar. ¿Crees que podrías conocer absolutamente todos los sabores, texturas, recetas de todo el mundo? Espero que no. No se puede, imposible, ¿no? No, espero que no, porque quiero seguir teniendo recorrido, quiero seguir probando cosas, no, siempre quedan muchísimas cosas por descubrir, y además cuando incluso en tu zona crees que lo conoces todo, viene alguien que te hace un pequeño apunte y te habla de algo que tú no conocías, y enseguida pues bueno, vas a probar, ¿no? A probar esa experiencia, así que espero que me quede mucho recorrido y que nunca pueda llegar a decir es que lo he probado todo, lo he experimentado todo y no hay ningún sabor inédito para mí, espero que no. ¿Y un sabor favorito ahí? Pues bueno, a mí me gusta mucho, dentro de lo que es la separación del mundo salado y dulce, me voy hacia lo salado, y dentro de lo salado me voy hacia los ácidos, pero decir un sabor sería muy comprometido, pero no lo sé. Mira, me acaba de venir uno a la cabeza que últimamente no sé por qué me lo he tropezado constantemente, las últimas semanas el jengibre. Sí, no es muy navarro, pero no sé por qué, pues bueno, últimamente aparece por ahí y es un sabor que me seduce muchísimo porque es muy complejo y tiene muchos matices y además ahora para el verano también tiene un punto refrescante. Desde luego que me encantaría poder probar un poquito de jengibre y sacarle todo el jugo, entre comillas, que eres capaz de sacarle a Cristina. Nos queda ya poquito tiempo, nada, un apunte. ¿Dónde te podemos encontrar? En garbancita.blogspot.com, ¿verdad? Sí, bueno, a través de garbancita.com también se llega al blog, en Facebook como Garbancita Cristina y en Twitter como Garbancita, es muy fácil, tienes Garbancita en Google y enseguida te lo pides conmigo. Y enseguida sale todo. Pues la verdad es que es muy interesante, Cristina, seguirte, yo te sigo y cada vez que pones un tuit pues ya estoy mirando y getoneando, como dicen en mi pueblo, a ver qué es lo que has escrito. Cristina, pues nada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, a ti un placer. Que vaya muy bien en Marbella y todo lo que... Os lo contaré por Twitter, por Facebook y ver el blog. Exactamente, estaremos pendientes. Pues muchas gracias, Cristina. A ti. Y después de esta interesante conversación con Garbancita, nos vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con más cosas después de publicidad. No se vayan, hasta ahora. ¡Gracias!